Sara, ponte las manos delante Ah, mola Y te las ves las manos Sí, me veo una sola Ahí está la otra Y ahora, mirando a las fotos, elige la que quieras Hay de esquí, hay de una isla Hay de... La mantienes un poco más Ahora, ya te vas Pero ahí sientes la temperatura Sí Claro, tienes frío, calor Sí, claro, está hecho de... Son unas botellitas ¿Qué ves? Ay, qué maravilla, Javier Estoy en una isla, estoy... Ay, qué maravilla, estoy como en el Caribe Estoy en el Caribe total aquí Y aquí la casa Y ahora estoy en el Caribe total ¿Qué frío? ¿Cómo lo hago? ¿Hay alguien haciendo toples? No, 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 sabes lo que hay Mira, el mar Y ahora estoy en la piscina Tengo mucho calor Sí, sí Tengo mucho calor Claro No te quites ropa, por favor Mira, mira, mira Mira, para tumbarte Sí, no estamos viendo Sí, no estamos viendo Sí, no estamos viendo Cómo mola Estoy en una pérgola Pues esa casa es de un ruso en Elisa Que conocemos Que tenemos en este grupo Ah, yo no le conozco Y era el típico ruso de estos forrados Qué bonito Qué bonito Ay, qué chulo eso ¿Qué tal es feo? Espera, voy a hacer una cosa que queda bonito ¿Ya se ha ido? Sí Es muy guay